Hola, humanos que luchan contra la alergia. A ustedes que batallan con lagrimeos, acreción nasales, tornudos y picazón, les recomiendo el nuevo Alermina Cápsula Blanda. Su efecto dura hasta 24 horas. Para que ustedes sigan con su día y digan, ¡Wow! Y nos dejen a nosotros tranquilos decir, ¡Miau! Con Alermina, los síntomas de alergia se terminan.